Bienvenidos a ND Noticias. Nicaragua reportó sus dos primeros casos del virus chikungunya. Se trata de una mujer y su hija de origen hondureño que fueron diagnosticadas en República Dominicana y que ingresaron al país el pasado 2 de julio. COSEP y Funides estudiarán el impacto económico en Nicaragua de la construcción del Gran Canal. El gobierno y la empresa privada se reunirán este jueves para conocer su participación en el proyecto. En noticias internacionales, Palestina pidió una misión de cascos azules para proteger Gaza. Van más de 35 muertos por bombardeos de Israel a esa zona. En deportes, la FIFA pagará el sueldo de Neymar desde el 2 de agosto hasta que se recupere de la lesión. El programa de protección de clubes estipula que debe pagar la parte proporcional de su ficha después de los primeros 28 días de baja por una lesión. En fama, el cantante George Michael y los cuatro integrantes de la banda Arctic Monkeys aparecen en una lista de evasores de impuesto en Reino Unido. Michael habría desviado 10.6 millones de dólares. Para esta y otras informaciones, ingrese a elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.